Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente Por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Dos meses Dos meses para dar a conocer Identidades de restos Reuniones privadas Solamente hasta las 22 horas Continúa activo Los casos de coronavirus En todo el estado Lo más relevante Lo más comentado Las noticias por la mañana Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días En ustedes, bienvenidos Una emisión más De este, su programa Por la mañana Correspondiente al día de hoy Lunes, lunes 17 de agosto De este 2020 Que transcurre Y como le digo, bueno Pues transcurre Demasiado rápido El saludo cordial Para usted que nos sintoniza A esta hora ya Desde Ciudad Jiménez Hasta Ciudad Juárez Desde Huachoche Hasta la frontera de Ojinaga El saludo cordial Para todos y cada uno De ustedes En lo que viene a ser Todo el País y el planeta www.lobotv.com Lobo TV Chihuahua Estamos ya también en Facebook En el Lobo Stream También estamos a través De Lobo 106.com También estamos ahí con usted Y por supuesto Transmitiendo desde la capital Del estado grande De la república Desde Chihuahua Chihuahua México Para usted a través de Lobo 106.1 De frecuencia modulada Ya estamos totalmente en vivo Y en directo Con todos ustedes Y a través de todas nuestras Plataformas Y bueno pues Los números directos también Para comunicarse con nosotros En cabina 418-106 Y también Por supuesto El celular Para los mensajes Whatsapps Y todos los comentarios Que usted tenga En el 614-106-1074 Ya lo sabe también Ahí estamos Pues ya más que listos Y directos Para llevarles a usted Toda la información Sean bienvenidos pues Muy buenos días Mi nombre Mi nombre es Hugo Moreno Y como siempre Es un placer Poderle acompañar Poder estar Informándole En esta mañana Y bueno pues El día de hoy Abrimos este espacio De noticias Sumándonos Por supuesto A Lo que viene a ser El dolor Y el trance Que están Viviendo en estos momentos La familia González Chavarría Y por supuesto A nombre de Lo que viene a ser Todo el grupo Radio Lobo Nos sumamos A la pena Que embarga Precisamente A la familia González Chavarría Por Por supuesto El sensible fallecimiento De la señora Rosa Isela Chavarría Madre De nuestro compañero Amigo Y director general De noticias Jonathan González Titular de este espacio Informativo Que bueno pues Está viviendo Difíciles momentos Está atravesando Difíciles momentos Jonathan bueno pues Sabemos De la enorme Devoción hacia tus padres A tu señora madre Y que bueno pues Que el día de hoy Ya se encuentra Descansando al lado De tu padre Te enviamos Te enviamos Un gran 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 abrazo A la distancia Pronta resignación Fortaleza Sabemos que No hay palabras No hay palabras Que puedan describir El dolor que sientes En este momento Sin embargo Te abrazamos A la distancia Y sabes Sabes Profundamente Que estamos Todos En esta que es tu casa Esta que también es tu familia El grupo Radio Lobo Estamos contigo Descanse en paz Señora Rosa Isela Chavarría Vamos a dar paso entonces A la información A las noticias Y bueno ya escuchábamos Algunos de los encabezados Que el día de hoy Le presentamos Sin embargo Tenemos mucha Mucha más información El día de hoy Y mire Son dos meses Para dar a conocer Identidades de restos Eso dice el fiscal Y es que por lo menos Será un lapso De uno a dos meses Cuando la Fiscalía General Dea conocer Los primeros resultados De la identificación De restos óseos Encontrados en diversos municipios Esto ya que algunos Bueno tardarán En ser identificados Debido a que fueron quemados Con lo que Bueno se disminuye La cantidad de ADN Para su identificación César Augusto Peniche Espejel Fiscal General del Estado Señaló que a partir Del hallazgo de restos En el municipio de Matamoros También se ha llevado A acciones como La búsqueda En el tiro de mina Todo esto acompañados De las organizaciones De la sociedad civil Por lo que buscarán También el revisar Que sean personas Cuyas partes Ya han sido Identificadas previamente Sin embargo Dijo que Bueno pues Esperan Que se den Identificaciones nuevas Por otra parte El funcionario señaló Que actualmente Hay un consolidado De personas desaparecidas Pero la mayor parte De estas desapariciones Se relacionan con El crimen organizado Tenemos al fiscal Abriendo este espacio De noticias Que vamos a revisarlos Para poder saber Si corresponden A las mismas personas Que hayamos identificado A través de restos Que se localizaron En esos lugares O bien Corresponden A nuevos sujetos A nuevas personas Pero Esto va a tardar Va a dilatar Por ejemplo En el caso De madera Son restos Que tienen Una larga data Y precisamente Por eso Va a ser un poco Tardado Poder obtener El ADN Y procesarlo En el caso De los restos Encontrados En matamoros Estos fueron Manipulados Con fuego Y eso va a ser Todavía más difícil Obtener el ADN Que sea útil Para los efectos De los análisis Que se tienen que realizar Yo espero Que a lo largo De 30 días O 60 días Más Podamos empezar A dar resultados De los primeros Hallazgos Que se han Estado Documentando Bueno Pues ahí Escuchamos Al fiscal General del estado Hablando Hablando de este tema Por otra parte Le comento a usted Que de acuerdo A las nuevas medidas De restricción Que se han implementado Por parte del gobierno En torno a la emergencia Sanitaria Que estamos viviendo Por el COVID-19 Las fiestas privadas O reuniones familiares Tendrán un horario Restringido Y del domingo Al jueves Serán hasta las 20 horas Mientras que viernes Y sábado Serán hasta las 23 Esto según lo dio a conocer El gobernador Dentro del programa Chihuahua Adelante Esto le digo Lo presentó En cuanto a los lineamientos Para el semáforo Dentro del estado Javier Corral Javier Corral Jurado Señaló que este tipo De fiestas Se están convirtiendo En focos De infección Ya que dentro De ellas Pues bueno Se relajan Las medidas De sana distancia Destacando Que dentro De estas medidas La reunión No deberá Exceder A 50 personas El mandatario Estatal Afirmó Que es Por eso Que también Se mantienen Cerrados Los bares Y centros Nocturnos Así como El tema De los templos Donde Pues se ha analizado Con los líderes De culto Con el fin De evitar Que se dé La concentración De personas Por otra parte Señaló Que en el tema De centros De reclusión Avanzó A color naranja Sin embargo No habrá Visita conyugal Destacando También Que para la cita Deberá De reservar Se deberán De reservar Citas De forma previa Así mismo señaló Que dentro De las bibliotecas Están abiertas Solamente Para préstamos Externos Tampoco Para lo que Viene a ser Pues concentraciones De personas Javier Correa El gobernador De Chihuahua Esto fue lo que dijo Determinado Que durante esta etapa No pueda reunirse Más de 10 personas Con estrictas medidas Sanitarias Y obviamente Hemos establecido Un horario Esto es lo que se conoce Como las fiestas Familiares En realidad Las fiestas privadas De las Del domingo Al jueves Hasta las 10 de la noche Se van a permitir Fiestas Y eventos privados De no más de 10 personas Y viernes Y sábado Hasta las 11 de la noche Hasta las 23 horas Cuando venga El amarillo Pues ya podremos subir A 50 personas Con medidas sanitarias Pero por ahora No podemos permitir Más de 10 personas Así lo comentó Entonces El gobernador De el estado Javier Corral No Pues concentración De personas Es lo que se tiene Que evitar Precisamente Las aglomeraciones Y esto Pues con la finalidad Por supuesto De bajar El índice De contagio Que por dicho sea De paso Este fin de semana Pues estuvo De nueva cuenta Elevado En la mayor parte Del estado de Chihuahua Así que bueno Pues hay que tomar Conciencia Y hay que seguir Con las medidas El cubrebocas Muy importante Ya prácticamente Parte de nuestra vida Y así tiene que ser Y las Lo que viene a ser El lavado de manos El gel antibacterial Y el cubrebocas Pues ya es parte Prácticamente De nuestra vida Bien Por otra parte Y hablando Precisamente De los casos Activos de coronavirus Ya hablamos De las medidas A seguir El contagio De coronavirus Le digo Está muy activo Tras esto En lo que fue La detección De 148 casos nuevos De personas contagiadas En un lapso De 24 horas Le digo Este fin de semana Estuvo sumamente activo Con lo que Se llega a Pues una nueva cifra De 9 mil 677 casos Mientras que En defunciones Se registraron Solamente 14 casos Comprobados Con lo que se llega A mil 44 casos Esto en cuanto a defunciones Arturo Valenzuela Quien es el director médico De la zona norte Señaló que actualmente 222 personas Han requerido hospitalización De este número 38 Han Requerido ser Aportados por máquinas De asistencia respiratoria Asimismo recalcó Que la mayor parte De la gente Que ha muerto El 55% De la población Se encuentra En edades mayores De 60 años Mientras que El 44% Radica entre los 59 De los 24 A los 59 Años De edad Así lo dijo El propio director médico Arturo Valenzuela Y aquí lo Lo escuchamos Total De casos confirmados A COVID-19 Por PCR Son 9.647 Recuperados 4.211 Defunciones 1.044 Descartados 7.262 Y sospechosos 2.449 Aquí vemos La gráfica De casos Confirmados Acumulados El total es 9.647 Y vemos Ahí las cifras Entonces Los números Fríos Que proporciona El director Arturo Valenzuela Director médico De la zona norte Así las cosas Por eso le comento Pues hay Hay que tomar Las medidas necesarias Hay que cuidarnos Es sumamente importante Que nos cuidemos Que nos protejamos Porque El aumento Este fin de semana Fue muy significativo Y mientras esto No disminuya Pues vamos a seguir Y seguir Y seguir En el semáforo En el semáforo naranja Si bien nos va Porque si la situación Se vuelve a salir de control Que es lo que no queremos Bueno pues llegar Al semáforo en rojo Significaría Algo muy Pues catastrófico Por supuesto En tema de salud Claro Pero también En los temas económicos Para el estado de Chihuahua Y ya Ya lo hemos vivido Y pues Saben De lo que hablo Sobre todo El sector empresarial Así que es importante Entonces cuidarnos Y por supuesto Buscar del naranja Pasar al amarillo E ir Por supuesto Bajando Bajando Este nivel Del semáforo Hasta poder llegar Al verde Así que Pues está en nosotros También Bien continuamos En más Información Le digo a usted Que derivado De las manifestaciones Que realizaron Los dueños de bares Precisamente Mire Hablando de esto El diputado local Del pan Jorge Soto Informó que El nuevo decreto No agradó mucho A los empresarios En este sector Por lo que Se emitió Una carta Dirigida a funcionarios Del gobierno del estado Con la intención De que sean escuchados Y sobre todo Se pueda llegar A un acuerdo El legislador Enfatizó Que se han Acercado Al gremio Y le han externado Que las medidas De prevención Como un metro Y medio De separación Entre cada comensal Más los pagos A nóminas Servicio Proveedores E impuestos Son disposiciones Imposibles De cumplir Agregó Que desde meses Se propuso Una iniciativa Llamada Mesa Para Todos Con la cual Se destinaron 42 millones De pesos En subsidios La cual Busca Apoyar Al sector Restaurantero Y proteger Sus empleos Sin embargo Los nuevos Lineamientos Les recortaron El horario Hasta las 10.30 De la noche Lo que provocó Pues claro La molestia De este sector Ya que Mete más presión A todos los compromisos Que ya tienen El también presidente De la comisión De economía En el congreso Del estado Detalló Que el pasado 10 de junio Se aprobó La reforma Para no incurrir En incumplimientos De quienes Se rentan Un local Y los dueños De los inmuebles Así El legislador Jorge Soto Esto fue Lo que comentó Te acordamos hoy Una carta Dirigida Con una petición Al gobernador Del estado Con copia Para el secretario De salud Para el coordinador De gabinete Para la secretaria De economía Primero Buscando que Se modifiquen Estos lineamientos Y por otro lado Manifestar Por parte De los restauranteros Del gremio Y mío Mía misma Esta disposición A poder llegar A acuerdo No se pueden tomar Decisiones Desde el escritorio Yo sé que el reto De salud Es grave Pero también Pero también Lo es El reto económico Todos sabemos Que esto está Causando mucho dolor A las familias Chihuahuenses Muchas personas No están teniendo Ingresos suficientes Otras no están teniendo Ingresos en lo absoluto Yo sé que es un reto Difícil de balancear Pero yo creo Que en estos lineamientos Se le puede meter Mucho más racionalidad Bueno pues Ahí tenemos Al legislador Jorge Soto Y es parte De lo que le digo Esto Si bien es cierto Le decía Las medidas Son importantísimas Tenemos que cuidarnos Tenemos que protegernos Pues No menos cierto Es que bueno Pues es una cadena Que va afectando Y ahí mire Esto por ejemplo El sector De bares Y restaurantes Pero bueno Hay muchísimos sectores Empresariales Que se han visto afectados Supimos Y ellos lo vivieron Más que nada En lo que fue El semáforo en rojo Las restricciones totales Hoy que estamos en naranja Bueno pues Hay ciertas Ciertas libertades Muy limitadas Todas Pero pues bueno Va avanzando poco a poco Pero le vuelvo a reiterar La solución También está en nosotros En la medida Que vayamos tomando conciencia Y que vayamos formando Parte de nuestra vida El uso del cubrebocas El lavado de manos La distancia Que es importante Ya irla manteniendo Irla Haciendo le digo Parte de nuestra vida Pues esto va a ir Disminuyendo El número de contagios Había estudios Que revelaban Que si todos Usáramos el cubrebocas Al menos El número de contagios Disminuye En un porcentaje Significativo Entonces esto es parte De lo que tenemos Que ya ir cambiando Nuestro chip En día tras día Y con esto también Pues vamos ayudando A que esto vaya mejorando Y poco a poco Vayamos recuperando Nuestra libertad Total Hoy estamos en una emergencia Sanitaria Es una pandemia global No exclusiva Del estado de Chihuahua Ni del municipio Ni demás Sin embargo Pues tenemos Tenemos que ir Propiamente recuperando Poco a poco Nuestros espacios Pero también Poniendo De nuestra parte Bueno Pues es momento De irnos A el pronóstico Del clima Tenemos listo El clima Y luego el corte comercial Y regresamos Porque aún tenemos Mucho más Aquí Por la mañana Volvemos Ahora Es momento Del clima Es momento Del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana Se pronostica Que se intensifique Un huracán Al sur De la costa De Michoacán Sus extensas Bandas nubosas Ocasionarán Lluvias puntuales Intensas En Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Y Oaxaca Rachas de viento De hasta 70 kilómetros Por hora Con holaje De 3 a 5 metros De altura Significante Litoral De Colima Michoacán Guerrero Y Oaxaca Por la tarde Canales de baja presión Asociados Con lo que es Un nivel alto De atmósfera Provocará lluvias Fuertes A muy fuertes Acompañadas De descargas Eléctricas En el noroeste Centro suroeste Centro del territorio Nacional Incluyendo el valle De México Con lluvias puntuales Intensas En Sinaloa Veracruz Y Chiapas Para nuestro estado Cielo nublado Por la tarde Con intervalos De chubasco Descargas eléctricas Y posible caída De granizo Ambiente caluroso Y viento De 20 a 35 kilómetros Por hora Con ráfagas De 40 Las temperaturas Para las siguientes 24 horas En el estado De Chihuahua Serán las siguientes Chihuahua Máxima 32 Mínima 19 Juárez Máxima 37 Mínima 23 Guerrero Máxima 29 Mínima 15 Jiménez Máxima 33 Mínima 19 Ojinaga Máxima 38 Mínima 24 Huachochi Máxima 26 Mínima 12 Madera Máxima 28 Mínima 14 Para Noticieros Radio Lobo Ginny Sánchez Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Máxima 37 Máxima 13 Más información Máxima 37 Máxima 38 Máxima 36 Gracias por ver el video Lo que me hace grande no es pensar en puntos, va más allá de eso Por eso gobierno del estado construye el Paso Superior Arizona con una inversión de 42.7 millones de pesos Este es el rostro humano de Chihuahua ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural Pide TRIENEN llamando al 411-1858 Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos en Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La Ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes, manuales, tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos, en fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva La imprenta que piensa en ti Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bien regresamos Regresamos aquí por la mañana Con más de la información para usted El día de hoy Les recordamos nuestras vías de comunicación 418-106 línea directa de cabina Y nuestro Whatsapp Nuestra línea directa también de Whatsapp Aquí checamos sus mensajes Comentarios, quejas, sugerencias y demás El 1061074 614-1061074 Gracias por estar en contacto con nosotros Por comunicarse a este noticiero Y bueno Continuando con más de la información Déjeme comento que grupos delincuenciales Que se dedican a la extorsión Fueron identificados por parte de la Fiscalía General de Chihuahua Esto ya que por lo menos Dos carpetas de investigación Se encuentran integradas dentro de esta dependencia El funcionario estatal señaló Que es importante que se presenten las denuncias Respecto a los hechos de extorsión Sin embargo, sin denuncia Pues no se puede contener esta problemática Se debe de ser el mismo gremio Quien debe de trabajar Asimismo señaló Que se han sostenido reuniones de trabajo Con este grupo Por lo que se espera en breve Puede tener resultados Y es que le comento Que ha habido Pues muchas llamadas Y muchas extorsiones Desde el gremio de los yonqueros Y en ese sentido El fiscal habla Y esto fue lo que dijo Mira, yo creo que es muy importante Que el gremio de los yonqueros Actúe con diligencia Que confíe en las autoridades Que acuda con nosotros A presentar las denuncias Respecto de los hechos De los cuales pudieran estar siendo víctimas Nosotros tenemos documentados Cuando menos dos o tres carpetas De investigación Con hechos relacionados Recientemente Que afectan al gremio de los yonqueros Bueno, pues ahí el fiscal Hablando al respecto Y no solamente, bueno En este caso se ha detectado El gremio de yonqueros Pero bueno, pues hay muchos otros gremios Y sectores empresariales Que se han visto Pues muy afectados Por este tipo de delitos Particularmente El de la extorsión Por otra parte En más noticias La presentación de diagnóstico Y acciones que llevará a cabo El municipio de Chihuahua Fue precisamente hecha Por la alcaldesa Este viernes María Eugenia Campos Galván Comentó que existe Una estrecha relación En lugares donde se presentan Denuncias por reuniones numerosas Y fiestas con personas Que presentan síntomas de COVID Sabemos que los chihuahuenses Nos estamos portando mal Así lo comentó Al señalar que La dependencia ha registrado Reuniones numerosas En casas, granjas Y otros lugares Esto ya que la misma ciudadanía Presenta diversas denuncias Por ruido excesivo Las cuales se concentran Tanto al norte Como al sur de la ciudad Dentro de estas acciones Señaló Campos Galván Se hará contratación De más elementos Para resguardar el orden Esto dentro de lo que llamó Células COVID Destacando que continuará Con la entrega de apoyo alimentario En toda la ciudad La alcaldesa Maru Campos Aquí la escuchamos Y que desgraciadamente La ciudadanía No ha acatado hasta ahorita Las recomendaciones Y los lineamientos Establecidos por las autoridades Sanitarias Para evitar los contagios De COVID-19 Tenemos registros De reuniones Numerosas En casas En granjas En establecimientos En toda la ciudad Bueno, pues ahí Le digo a la alcaldesa Hablando al respecto Y lo dijo No, nos estamos portando mal Y le vuelvo a reiterar Pues es cuestión De nosotros En la medida que Hagamos conciencia De la situación Y la magnitud Del problema Que estamos atravesando De esta contingencia sanitaria Que estamos viviendo Pues esto Va a mejorar Y la situación Va a disminuir No Sería necesario La contratación De más elementos No es necesario Que nos estén cuidando O de alguna forma Coaccionando Esto por parte De la autoridad A que nos portemos bien Cuando nosotros Seríamos los que Reitero Debemos de empezar Por tomar conciencia De esta problemática Que estamos viviendo Y en esa medida En la medida Reitero Que vayamos tomando conciencia Bueno, pues esto Irá disminuyéndose Lo aseguro Y por su parte Edibray Gómez Por parte de Canaco Pues también habla Precisamente De esta situación Que se vive Y es que debido A las diversas manifestaciones Que se han realizado En estos días Por parte de algunos dueños De bares y cantinas Quienes buscan Poder abrir ya Sus negocios Edibray Gómez Presidente de la Cámara Nacional De Comercio De la Canaco Señaló que estos negocios No pertenecen a la Cámara Sin embargo Entiende su sentir Ya que son más de cinco meses Sin poder trabajar Por lo que su desesperación Pues claro Es grande En este sentido El líder empresarial Destacó que otro punto Que afecta a muchos Y del cual tiene reportes Es el del clandestinaje En comercio informal De bebidas alcohólicas Así como fiestas ilegales Lo cual no abona Pero en nada Por supuesto A solucionar esta pandemia Sino todo lo contrario Ya que el hecho De no controlar La epidemia Deriva Como le digo El seguir retrasando La apertura de negocios Asimismo señaló Que Canaco está abierto Por si estas personas Quieren unirse A las filas de la Cámara Siempre y cuando Las cosas se hagan en forma Y de manera legal Y que se continúe Buscando la apertura Por la vía formal Edi Bray Gómez Esto fue lo que dijo Mire Lo mencioné Pues no No tengo Conocimiento De que sean Los socios Sin embargo Tienen razón Tienen razón En la medida De que Pues estamos Estamos ya Como le dije al inicio Así Cinco meses cerrados También he tenido yo Por parte de algunos Propietarios De restaurantes De bares Cantinas Quejas En cuanto a que hay Mucho clandestinaje O mucho Comercio informal En el consumo De bebidas O en la Realización De fiestas Entonces eso No le abone nada A nadie Porque Hay mucha aglomeración De gente No seguimos las reglas Y eso Nos retrasa Nos retrasa La apertura De todos los giros No solamente De cantinas Y bares Que insisto No son O por lo menos No tengo el dato De que pertenezcan A la Cámara de Comercio Sin embargo Las puertas De la Cámara de Comercio También están abiertas Para ellos Y para todo el mundo Haciendo las cosas En regla Y haciendo las cosas Bajo las leyes Y bajo Sobre todo Bajo la seguridad Y la higiene Que insisto Las autoridades sanitarias Han realizado Y han pedido ¿Verdad? Bueno Pues ahí Edibray Gómez Y es que Aparte De la situación Que viven Los dueños De bares Y restaurantes Bueno Pues también Se suman Los de Gimnasios Y salones De eventos Y es que también Edibray Gómez Comentó Que en relación A los giros De gimnasios Y salones De eventos Los cuales Permanecen Totalmente Cerrados Pues están Ya prácticamente Desesperados Enfatizó Que los dueños Se encuentran Pues ya prácticamente Al límite Ya que van Más también Cinco meses Sin recibir Absolutamente Nada de ingresos Por lo que Continúan buscando De alguna manera Pues la apertura De estas áreas Destacó Que saben Que bien Pues no pueden Anteponer la salud Al tema financiero Es por eso Que se ha buscado Los mayores estándares Y protocolos de higiene Destacando Que desde hace meses Se han capacitado Los agremiados De estos giros Para dar certidumbre A las personas A la hora De poder abrir Desgraciadamente Esto no ha pasado Señaló Que pues han estado En contacto Con las autoridades Y se han realizado Muchas pláticas A este respecto Sin embargo El panorama general De casos En el estado Pues ha impedido La reapertura Tanto en los gimnasios Como en los salones De eventos Aunado a esto Recalcó Pues la molestia De algunos asociados Quienes tienen la queja De la realización De fiestas ilegales Y algunos gimnasios Que han estado trabajando También Pues de manera irregular Esto pues claro Ante la desesperación Que se vive De esto también habló Edibray Gomes Para protocolos A seguir Para evitar el contagio Al igual Al igual Que con los gimnasios Estamos desesperados Todos Porque tenemos Cinco meses Los dos giros Que usted menciona Tenemos cinco meses Tanto en gimnasios Como en salones De eventos Sin percibir ingreso Insisto Hemos tenido quejas Por parte de los agremiados Y por parte de gente Civil también De fiestas clandestinas Pues en granjas O en salones Que los cierran Y hacen su fiesta Entonces tenemos Que seguir las reglas Y las normas Lo he dicho En todos los medios Y bueno Nosotros Prácticamente Todos los asociados De todas las secciones Especializadas De la Cámara de Comercio Estamos ya preparados Para abrir Con disciplina Y ordenadamente Hemos estado Capacitando Hemos estado En constante Contacto Con todas las secciones Especializadas Que son 34 De la Cámara de Comercio Para Para la apertura Después de todo ¿Verdad? Obviamente No podemos anteponer La salud financiera Por la salud humana Y claro Por supuesto que sí No se puede anteponer La salud financiera Por la salud humana Esto es Totalmente cierto Y comprensible Pero bueno Pues también Es importante Que le vuelvo a decir Y se lo seguiré diciendo ¿No? Tomemos conciencia De la importancia Que tiene nuestra salud Y en esa medida Pues vamos a ir recuperando Todo lo demás Sin duda Bueno Es momento de irnos A la pausa comercial Tenemos corte Me indican Y le recuerdo Nuestras vías de comunicación Directa 418-106 De la directa cabina Y nuestro Whatsapp En esta mañana Es el 614-1061-074 Esto es Por la Mañana Regresamos Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la Mañana Por la Mañana Es tiempo de sonreír Porque la salud Es primero Por eso se construye En Parral El Hospital de Ginecops De Tricia Con una inversión De 307 millones De pesos Que beneficiarán A mujeres y niños De 16 municipios Del estado Este Es el rostro humano De Chihuahua En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Esta es La que buena X-X-H-A-R-E-F-M Noventa y siete punto siete megagert Con veinticinco mil watts de potencia La que buena Ojinaga Chihuahua Transmitiendo desde sistema Radio Lodo Con cobertura en Ojinaga Chihuahua Presidio Texas y toda la región La que buena Noventa y siete punto siete La que buena De lunes a viernes a las tres de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura en el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes a las tres de la tarde Por Lobo TV Es la ley ciento dos punto cinco La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio y la región Aquí el dominio Solo es de la ley Ciento dos punto cinco Conoce usted los beneficios del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje En forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al cuatro O once Dieciocho cincuenta y ocho ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Con siempre cuenta Sintoniza la naranja morning show con Gris Vaquera y Pollo Najera En tu radio y en tu app Lunes a viernes de seis a diez de la mañana Logo Noticias También los sábados En Lobo TV Contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana Además Tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado Los invito El licenciado Hugo Moreno Los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Land, ambientes que fascinan Oye, qué bonita reunión en casa Se siente un ambiente muy agradable, muy a gusto Los muebles, la decoración Todo está en armonía Habita, decora, inspira Land, el punto de encuentro entre usted y su espacio Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, Local 32B Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, Local 32B Land, encuéntrenos en Plaza Cumbres, Local 32B de la mañana. Nosotros nos ocupamos de ello, lo tenemos enseguida, aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Continuamos, continuamos aquí por la mañana con más información para usted. El día de hoy, inicio de semana, arrancando en este lunes, diecisiete de agosto. Miren, siguiendo con el tema del COVID, se dice que no se debe generar falsas expectativas por estas vacunas. Recordemos que ya fue anunciado primero que nada una vacuna rusa, de origen, de origen ruso precisamente, fue el propio presidente de aquel país, Vladimir Putin, quien quien dijo que ya esta vacuna había sido creada, ya estaba incluso aplicándose. Entonces, pues bueno, esto generó todo un revuelo en el mundo. Posteriormente, México anuncia que ya se está trabajando en otra diversa vacuna y que estará, pues, disponible muy pronto, ya a finales, hacia finales, inicios del próximo dos mil veintiuno, finales de este dos mil veinte. Pero bueno, en ese sentido, en torno al tema de estas vacunas contra el COVID, creadas en diversas partes del planeta, como le decía, como es Rusia, el presidente de Coparmech, Higua, Jorge Cruz Camberos, destacó que no se debe generar falsas expectativas de que, pues, ya se podrían usar y que México podría adquirirla, sino generar una cultura de prevención y cambiar hábitos de salud e higiene. Señaló que es necesario ver si realmente existen estas vacunas, pero tampoco dar por hecho de que llegarán al país, pues, muy pronto. Si no seguir construyendo lo que se tiene y seguir cuidando todos los protocolos de seguridad. El líder empresarial también enfatizó que de existir vacunas aún no se conoce el alcance de estas y cuánto tiempo podría durar su inmunidad, por lo que mejor no se debe de estar esperanzados con una vacuna de la cual realmente no se sabe nada. Bueno, pues, así lo dijo el propio Jorge Cruz. Esto se vuelve un poquito de de fake news y además no hay que ver, y ojalá sea cierto que existe esa prueba. Entonces recae, pues, que probablemente gente que ya había tenido algún tipo de vacuna previo, pues, es la que tiene ventaja de volverse asintomático y no y no padecer o no sufrirla tanto mientras sucede esto, ¿No? Entre más pruebas se está haciendo la gente, nos damos cuenta que más gente estuvo contagiada y ni cuenta se dio, pero también hay un tema que no se ha probado, y es y tenerlo en cuenta, llega a salir la vacuna, no sabemos en realidad por cuánto tiempo te vuelves inmune después de que te dio COVID, sea tres meses, sea dos años, desconocemos. Entonces también estar esperanzados en que va a llegar una vacuna y todo se va a solucionar, tenemos que hacernos la idea de que esto es ya nuestra realidad, más bien tenemos que cambiar nuestros hábitos, hábitos de higiene, cómo nos cuidamos, yo creo que el cubrebocas ya está para quedarse. ¿Por qué los asiáticos no se contagiaron tanto? Pues porque esto ya tenían la cultura, tenían, tenían esa disciplina, y ya veremos mañana si en realidad la vacuna real, pues que a todo dar, pero tenemos que construir sobre escenarios, no es para ensadores, o sea, el que ya llegue la vacuna y demás y ya todo se va a solucionar, no señor, a ver, vamos mejor construyendo sobre lo que tenemos, y si el día de mañana llega la vacuna, a todo dar, pero no generar estas falsas expectativas, ¿no? Si no la gente se va a relajar, va a salir, al cabo ya va a estar la vacuna, no sabemos. Bueno, pues ahí escuchamos entonces a Jorge Cruz hablando al respecto, y si bien es cierto, es es importante resaltar eso, ¿no? Hay ahí, como le decía hace unos instantes, lo que es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, las medidas de higiene, pues ya son parte de nuestra vida, ya llegaron y llegaron para quedarse, sí, prácticamente. Ahora bien, estas vacunas de las cuales se han hablado, pues sí, efectivamente, vienen sin duda a a a a mejorar y en mucho la situación que se vive ese esperanzador, sin embargo, recordemos que son vacunas, hay que destacar que hay pues miles, miles de vacunas de todo tipo, pero recordemos que estas ayudan, algunas en gran medida, pues a paliar un poco los efectos de lo que viene a ser el 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 fin para el para el cual fueron creadas, dígase como por ejemplo el 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 H uno N uno o algún tipo de 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 vacuna en ese en ese sentido. Ahora bien, esta vacuna que se está creando contra el COVID, pues sin duda ayudará a que los efectos que hoy se viven, que que tienen a mucha gente incluso intubada, pues sean sean menos agresivos, efectivamente, ayuda, pero lo importante y lo que hay que destacar es lo que decía el propio Jorge Cruz, es cierto, pues hay que tomar las diversas medidas de precaución, hay que hacerlas parte ya de nuestra vida, y en esa medida, pues reitero, vamos a a seguir combatiendo en primer término esta esta pandemia, y en segundo, pues bueno, vamos a ayudar y en mucho para que el número de contagios disminuya, y que bueno, pues también nos acostumbremos de alguna forma, porque otra cosa hay que destacar, esta este virus, el COVID, pues ya llegó también para quedarse, y se va a quedar como la famosa gripe estacional, como el H uno en uno, H uno en tres, y y y un sin número, ¿No? De estas gripes que hoy forman parte de nuestra vida, y que pues hemos aprendido a vivir con ellas, cuidándonos por supuesto también, y pues el COVID será también parte de este cuadro, ¿No? De de virus al cual nos vamos a acostumbrar, pero en la medida, reitero, en la que nosotros tomemos conciencia de ello y nos cuidemos, pues así lo vamos a poder sobrellevar y de la mejor manera posible. Bueno, por otra parte, el diputado local del PRI Omar Bazán denunció la falta de doxicilina intravenosa en los hospitales del gobierno del estado. Este medicamento es utilizado para el tratamiento de la riqueza. Esto quedó al descubierto en el hospital infantil de la ciudad de Chihuahua, donde dos menores son atendidos por picadura de garrapata. Señaló el legislador prista, dijo que tras la denuncia pública por parte de las dos familias, procedió a investigar si había este medicamento en algún otro hospital o farmacia privada, y el resultado fue negativo. La desesperación de los papás de Itzel Fernanda y Gael se hizo pública y en las redes sociales pues tuvieron múltiples expresiones de solidaridad, hasta que finalmente logramos conseguir el medicamento en la ciudad del Paso, Texas, anunció Omar Bazán, quien llamó a la Secretaría de Salud del gobierno estatal a realizar la compra de este importante medicamento para el tratamiento de la riqueza, pues el riesgo de picadura de garrapata es latente. Lo anterior fue fue expuesto, le digo, por el diputado a través de una iniciativa con carácter de punto de acuerdo para que el congreso exhorte al gobierno del estado a que disponga de estos del medicamento suficiente para esta y otras enfermedades que son atendidas en el hospital infantil. Omar Bazán, aquí, lo escuchamos. Es un llamado urgente al gobernador Corral, es un llamado urgente a la Secretaría de Salud, se requiere que el gobierno del estado compre medicamento para las picaduras de garrapatas que están haciendo hoy crisis lamentablemente a niñas y a niños de nuestro estado. Es importante que se dé la garantía de que se tienen en los hospitales públicos de nuestro estado este medicamento que es vital para la vida de nuestras niñas y de nuestros niños. Exigimos al gobernador Corral la adquisición de este medicamento y a su vez lo hacemos responsable del no tenerlo. Bueno, pues ahí el diputado hablando al respecto. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, tenemos corte, recordamos, seis catorce ciento seis uno cero siete cuatro, nuestra línea directa de WhatsApp, y cuatro ciento dieciocho ciento seis, nuestra línea directa de cabina. Esto es por la mañana. Ya volvemos. Ya volvemos con más comentarios. Esto es. Esto es. Por la mañana. Por la mañana. Es tiempo de sonreír y de impulsar el desarrollo de la tecnología para más y mejores proyectos productivos. Por eso se construye en Ciudad Juárez el Centro de Inteligencia Artificial y Acenter, invirtiendo más de sesenta millones de pesos. Este es el rostro humano de Chihuahua. Después del confinamiento, volvemos a un mundo nuevo. El otro ya no existe. El coronavirus seguirá entre nosotros. Los contagios no cesarán. Cada quien nos haremos responsables de nuestra salud y procuraremos no contagiar a los que queremos. Seguiremos con las medidas preventivas por un largo tiempo. Lavado de manos, uso del cubrebocas, la sana distancia y evitando las reuniones de más de diez personas. Lo que aprendimos quedará para siempre. Valorar la vida, extrañar a los que queremos, cuidar a los adultos mayores, vivir con lo necesario y agradecer que estamos sanos. Cuídate, quédate en casa. Por ti y por todos. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las cinco de la tarde en Lobo TV punto com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes a las tres de la tarde, enlace estatal. La mejor cobertura en el estado para que esté mejor informado. De lunes a viernes a las tres de la tarde por Lobo TV. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo, 106.1. El Lobo, online, streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station, Lobo. El Lobo, 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. XFM presenta Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, les habla su amigo César Lozano y los invito a que escuchen mi programa Por el Placer de Vivir a través de Hexa Chihuahua en el 100.9. Los espero. Escúchalo todos los domingos a las 11 de la mañana, lunes, martes y miércoles a las 9 de la noche. Aquí en XFM, 100.9. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Aquí, por la mañana. Continuamos, continuamos aquí por la mañana con más información para ustedes y déjeme, le comento que a partir de hoy el INE va a reanudar sus funciones ya para recibir solicitudes de trámite de nuevas credenciales tras dos semanas de entrega de identificaciones rezagadas. Y bueno, si tú perdiste tu credencial o ya expiró, pues a partir de hoy puedes solicitarla de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral debido a que el resto de los módulos que permanecían cerrados pues ya serán abiertos en su totalidad y se va, como le digo, a reanudar todas sus labores habituales. De acuerdo con el mismo INE en estos son los trámites que regresarán a funciones tramitar la credencial por primera vez cambio de domicilio o actualización de datos renovación de la credencial por extravío, robo o pérdida de vigencias. En el estado de Chihuahua son nueve módulos abrieron el pasado tres de agosto mientras que los otros pues permanecían únicamente con una reducción de aforo, ¿no? Por supuesto. Y entre los nuevos protocolos que se establecieron está la reducción del aforo al 30% en las salas de espera así como la atención únicamente por cita programada para evitar aglomeraciones por supuesto vía INE o al teléfono de la página de internet por lo que si usted desea recoger su credencial pendiente es necesario tramitar una cita. Los nuevos horarios son de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde. Así va a funcionar ahora y bueno, pues ya se reanuda las actividades de forma completa en el Instituto Nacional Electoral. Así que ya lo sabe. Por otra parte el partido Morena en Chihuahua rechazó la introvisión del Tribunal Electoral en su renovación partidaria. Llamó a la unidad interna y exigió respeto a sus estatutos. En sesión del Consejo Estatal de Morena el Pleno aprobó por mayoría posicionarse respecto a la encrucijada que el partido vive en relación a la renovación de sus estructuras partidarias. Por un lado consideraron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agudiza las pugnas internas presionando al cumplimiento de las sentencias de este en lo relativo a la renovación de la dirigencia y por otro pues la crisis sanitaria que atraviesa el mundo derivado de pues esta pandemia que ya vivimos ¿no? El COVID-19 que ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Ante dicha situación los consejeros de Morena llamaron a la unidad y definieron la ruta crítica a seguir para consolidar al partido como principal instrumento defensor de la cuarta transformación. Con base en esto anterior pues emitieron los siguientes tres puntos demandamos el respeto irrestricto de nuestros principios programa y estatuto que salvaguardan el espíritu democrático surgido de las bases que llevó nuestro movimiento al triunfo electoral del dos mil dieciocho rechazamos la intervención del tribunal electoral del poder judicial o de cualquier ente ajeno a nuestro movimiento y exigimos el respeto a nuestra autodeterminación como partido político consagrado en el artículo cuarenta y uno constitucional velaremos por el respeto de los derechos políticos de nuestra militancia garantizando su participación en los procesos internos del partido de manera libre y democrática bueno pues así así lo comentaron en el partido morena en chihuahua bueno por otra parte en más noticias le comento a usted que hoy lunes hoy lunes comienza el cambio de circulación por un tramo de cuatrocientos metros en la vialidad sacramento ponga mucha atención esto será el sentido norte a sur para finalizar la tercera etapa de lo que será la reposición del colector de aguas residuales mimbre sacramento a partir de este lunes diecisiete de agosto habrá un nuevo cambio en la circulación en un tramo de la vialidad sacramento ahora en sentido norte sur para concluir los trabajos de la reposición del colector de aguas residuales mimbre sacramento el cambio de circulación ocurrirá sobre la misma vialidad y consiste en la adaptación de un espacio en el camellón para que los vehículos circulen por un carril de contraflujo de los que transitarán por el sentido sur a norte en un tramo de cuatrocientos metros hasta llegar a la intersección lo que viene a ser del semáforo de la calle Manuel Aguilar Sáenz el gobierno municipal por medio de la dirección de obras públicas exhortó a la población pues claro a tomar todas las medidas pertinentes a la hora de circular por la zona de obra y pidió pues tomar sus previsiones y calcular los tiempos sobre todo de traslado para evitar retrasos o bien usar rutas alternas como la avenida aeródico colegio militar además de seguir los señalamientos de obra para evitar los congestionamientos viales bueno pues ya lo sabe a partir de hoy inicia este cambio de circulación y usted tome las debidas precauciones y por supuesto también pues tome sus tiempos no es importante esto luego para evitar retrasos o pues estas aglomeraciones vehiculares estos congestionamientos viales entonces pues ya lo sabe déjeme le comento en más noticias también que en el marco del mes de la juventud este mes de agosto el gobierno municipal adaptó su programación para participar en actividades desde casa invitó a todos los jóvenes del municipio a conectarse a los eventos de jóvenes juntos así se llama esto será en su edición dos mil veinte los eventos especiales tendrán continuidad hasta el mes de septiembre pues se implementaron conferencias en línea además de una feria de empleo exclusivamente para jóvenes dadas las circunstancias por la contingencia sanitaria de acuerdo al al covid diecinueve pues se ha eh cambiado esta la dinámica vaya no conferencias cabildo joven eh pues retos de ser presidente municipal la serán varios de los temas las convocatorias y ligas de las reuniones agendadas para el mes de la juventud serán publicadas en la página de facebook de esta dependencia y asimismo puso a disposición la misma red social para consultar cualquier duda y las actividades planeadas para jóvenes juntos fueron concretadas gracias a la colaboración de la secretaría del trabajo y previsión social la empresa Heinec en México y el servicio nacional de empleo Chihuahua si usted quiere más información en torno a esto y puede consultar le digo la la página de facebook o también contactar a la subdirección de atención a la juventud a los teléfonos el cero setenta y dos en la extensión seis cinco seis ocho o la extensión seis cinco seis nueve ya lo saben el cero setenta y dos en la extensión seis cinco seis ocho y seis cinco seis nueve ahí puede obtener más información para lo que viene a ser las actividades del programa jóvenes juntos así se llama y está realmente muy interesante así que ya lo saben me preguntaban por acá en torno a la circulación estaba checando en los mensajes y me preguntaban de nueva cuenta también en torno a la circulación le voy a reiterar le voy a reiterar tomen sus debidas precauciones va a cambiar el tramo de la circulación de la vialidad de Sacramento ahora en sentido norte-sur para concluir los trabajos le digo del colector el cambio de circulación ocurrirá sobre la misma vialidad consiste en la adaptación de un espacio de camellón para que los vehículos circulen por un carril de contraflujo y serán aproximadamente un tramo de cuatrocientos metros hasta llegar a la intersección semaforizada de la calle Manuel Aguilar Sáenz a esa altura más o menos me preguntan por aquí bueno pues ahí ahí más o menos a esa altura de la calle Manuel Aguilar Sáenz son cuatrocientos metros que vendrán por un solo carril de contraflujo y usted debe tomar las debidas precauciones así que pues bueno ahí está ahí está lo que viene a ser la información para usted que me preguntaba bueno pues ahí a la altura de la calle Manuel Aguilar Sáenz bueno pues ahí ahí lo tiene usted bueno dicho lo anterior vamos a pasar a lo que viene a ser los mensajes que nos llegan gracias gracias por ponerse en contacto con nosotros gracias por su por su confianza nos dicen por acá buen día Hugo le mando un fuerte abrazo a la familia González por la pérdida de la mamá de nuestro amigo Jonathan que Dios le bendiga siempre saludos José Luis bueno gracias señor José Luis sin duda por supuesto un gran abrazo tenemos más mensajes a nuestro compañero nuestro amigo Jonathan Jonathan lamento tu pérdida espero su cariño te acompañe siempre un abrazo Juan Torres gracias de verdad tenemos por acá más mensajes Jonathan que la luz del creador te ilumine a ti y a los tuyos y les ayude a pasar este trago tan amargo por el que están pasando en estos momentos un abrazo y que Dios les bendiga muchísimas gracias por sus mensajes de verdad buenos días los escucho a diario hoy envío condolencias para Jonathan muchísimas gracias gracias de verdad por acá tenemos otro mensaje dice muy buenos días dice veo la desesperación de los pequeños comerciantes pregunta el gobierno los va a ayudar si este problema del COVID se extiende por 6 o 7 meses más estamos ante una crisis que se puede poner peor saludos excelente inicio de semana bueno pues es importante el gobierno ya tiene diversos programas que está desarrollando eso ya es de todos conocido pero bueno pues también la pregunta como bien la lanzaba si esto se extiende sería pues también muy muy pesado y preocupante para el gobierno también estar paliando esta situación por eso reitero la solución también está en nosotros hay que tomar conciencia hay que cuidarnos hay que seguir estas medidas sanitarias al pie de la letra y esto puede disminuir considerablemente y podemos le reitero poco a poco nosotros mismos recuperar nuestra nuestra libertad así que es importante que nosotros sigamos esto también nos comenta quien lanza esta pregunta nos dice mi más sentido pésame para Jonathan y toda su familia en estos momentos difíciles que está pasando un fuerte abrazo claro que sí acá tenemos este último mensaje saludos Hugo muy bien buen día excelente semana gracias y nuestras condolencias para Jonathan gracias gracias de verdad por sus mensajes por sus expresiones de apoyo para nuestro compañero director de noticieros y buen amigo por supuesto Jonathan González y de nueva cuenta toda esta familia que conformamos esta casa grupo Sistema Radio Lobo Lobo Televisión pues nos unimos a esta pena que embarga la familia González Echavarría por la pérdida de su señora madre Rosa Imelda Echavarría Marrufo Jonathan estamos contigo te mandamos un gran 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 abrazo a la distancia sabemos del dolor que estás sintiendo en este momento han sido días difíciles desde el pasado viernes los que estás viviendo y el día de hoy pues no hay palabras solo un gran abrazo a la distancia y fortaleza por supuesto mucha y pronta pronta resignación con esto cerramos nos vamos gracias por habernos escuchado por habernos visto el día de hoy hasta aquí una emisión más desde su noticiero por la mañana mi nombre es Hugo Moreno y como siempre es un placer poderle acompañar poderle informar hasta entonces buen inicio de semana muy buenos días noticieros Radio Loco presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados la mañana lunes a viernes a las 8 am por la mañana es tiempo de sonreír y la salud es lo más importante para este gobierno por eso estamos invirtiendo 108 millones de pesos en la construcción del nuevo centro de salud todos somos mexicanos con el que se garantizan más y mejores servicios de salud este es el rostro humano de Chihuahua el gobierno municipal de Chihuahua te da a conocer el método para cobrar el estímulo económico del programa de apoyo empresarial deportivo el cual podrás cobrar a partir del lunes 10 de agosto a tu teléfono celular llegarán como mensaje de texto dos números de referencia y a tu correo electrónico llegará la contraseña una vez que cuentes con estos dos requisitos acude al cajero automático Santander de tu preferencia en la pantalla del cajero da clic en la opción operación sin tarjeta deberás teclear el número de referencia seguido de la contraseña corrobora que los datos que tecleaste sean los correctos por último da clic en el botón imprimir tu recibo y listo retira tu dinero continúa pendiente de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para conocer el proceso de entrega del kit preventivo recuerda durante la contingencia por el coronavirus quédate en casa te cuidas tú nos cuidamos todos en Lobo TV lo tenemos todo noticias entrevistas espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua ¡Gracias!